Confirman la presencia de Arce y Choquehuanca en la de honor por el aniversario de El Alto. El presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca participarán el 6 de marzo en la sesión de honor por el 38 aniversario de la ciudad de El Alto, informó el presidente del Consejo Municipal El Alto, Rogelio Maldonado. El acto se desarrollará a las 11.00 en instalaciones del Salón Principal del Hachauta, edificio de la Alcaldía Alteña. Estamos muy agradecidos por su presencia y que los mismos van a ser recibidos como corresponde. Confirmó el concejal Maldonado quien sostuvo que se coordina el programa y el protocolo de los actos junto a la comuna. Sin embargo, descartó que se pueda cursar alguna invitación al expresidente Evo Morales. La senadora del Movimiento al Socialismo, más, Virginia Velasco, infirmó que el mandatario realizará la entrega de una serie de obras para la ciudad de El Alto desde los primeros días de marzo. El Alto fue creado el 6 de marzo de 1985, mediante la Ley 728, y tres años después fue elevado a rango de ciudad a través de la Ley 1014, AGC.